Estamos en la localidad de Pila, ubicada a 170 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Hasta aquí llegó la agencia de noticias TELAM, el área de desarrollo federal, para encontrarse con medios de todas las localidades vecinas. Soy convencido que ciudadanos y ciudadanas van a estar siempre bien informadas. Y la agencia TELAM hoy nos trae una serie de propuestas que son muy beneficiosas para todo lo que es la prensa regional. Hoy tenemos un mandato único que es la federalización, la democratización y la inclusión de los medios de comunicación. En los medios de comunicación de todas las personas, de todo el pueblo argentino. Nosotros intentamos a través de estos medios, de estas presentaciones, avanzar sobre esa inclusión. Es la primera vez que participo de un encuentro donde la idea es federalizar, democratizar a los medios, porque nosotros, más allá de todas las noticias que nacen de la comunidad, las noticias nacionales, tenemos que recurrir o a los portales, o hay veces colgarnos de los diarios. Es cierto que muchas veces después tenemos que hacer el análisis de cada uno de los diarios según a dónde están apuntando. Así que, bueno, que tengamos una agencia con la seriedad que ha sido que es TELAM, para nosotros, para los medios llamados chicos, realmente es una herramienta muy importante. Nosotros nos manejamos por otros medios de comunicación, monitoreamos a través de canales de televisión y de otras radios, también la información nacional. El hecho de que la agencia TELAM aporte una información muy directa, también hay que priorizarlo. Gracias. 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 Gracias.